El terremoto político por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 10 consejeros podría no parar ahí. La Unión General de Trabajadores ha presentado otra demanda contra los nombramientos de directores y sus directores generales al tiempo que espera otra sentencia favorable en relación al personal eventual. Su portavoz en el Comité de Empresa de la Ciudad Autónoma, Antonio Ramírez, recuerda que la justicia obligó al CSD estas personas que el Gobierno motivó los nombramientos y su sindicato presentó un recurso cuya sentencia, calcula, debe estar a punto de salir. Creo que no tiene que tardar mucho la sentencia. Nosotros respecto a esto ya lo dijimos en su día y seguimos manteniendo. Y creo que el Tribunal Supremo, si tiene que ir al Tribunal Supremo, va a decir lo mismo, que a el Ceuta lo que le corresponde son 25 asesores, uno por diputado. Respecto a las críticas del Gobierno de la ciudad hacia el sindicato, en el sentido de que estas demandas podrían rebajar en la práctica el grado de autonomía de Ceuta y Melilla, Ramírez señala que la intención de su central no es entrar a debatir si Ceuta debe tener o no un Estatuto de Autonomía, sino poner en evidencia lo que llama un exceso de personal de confianza frente a un déficit de personal estructural. Que hay un exceso de altos cargos, muchísimo. Había, entre consejero y viceconsejero, había 14 personas. Directores generales, 17. Y esto nos parece un abuso, fundamentalmente porque afecta al capítulo 1 y luego las diversas dependencias del Ayuntamiento están carentes de personal. y luego las diversas dependencias del Ayuntamiento están carentes de personal.